¿Qué es el equipo de apoyo de Andrés? ¿Qué es el equipo de apoyo de Andrés? Eso también en la Conferencia de Generación Santa y más aún, con más tiempo actuando y auxiliándonos en la Conferencia de Generación Final. También en las conferencias, antes las conferencias servían como si fuesen Generación Santa y Generación Final un poco, tenía un poco de ese perfil que servía como un socorro, como un auxilio para levantar el ánimo de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes que fueron castigados. En nuestros seis meses, desanimados por el mundo. Y cada seis meses teníamos que ir y levantar el ánimo de ellos para después inyectar el encargo del Señor a través de la palabra. Entonces, la evolución es más lenta, pero gracias al Señor, desde que el Señor levantó a nuestros adolescentes de una forma milagrosa, cumpliendo lo que el Señor prometió en el Salmo 110, versículo 3. Y desde el año 2020, esa palabra fue usada, pero vino la pandemia, estuvimos un tiempo sin hacer esta conferencia. Pero gracias a Dios, nosotros percibimos en 2022, nosotros comenzamos a ver nuestros niños, de comenzar a hablar y nuestros niños comenzaron a llevar a sus padres y abuelos a salir a la calle con el Puedo Orar por Usted, predicando el Evangelio a las personas. Y los niños estaban ávidas de querer participar, queriendo orar, y eso contactó a los preadolescentes. Y ahí vino más tarde, nuestros adolescentes comenzaron a ser despertados. Y eso fue más fuerte en 2023, y gracias a Dios, comenzaron a haber casas de adolescentes en varias iglesias, y hoy ya son más de 500 casas de adolescentes. Y como los adolescentes fueron levantados por el Señor, y trajeron una energía diferente, una energía mayor. Y como André, usted me mandó algo sobre una información más, yo quiero que los hermanos entiendan que para que haya emisión de luz y fotoemisión y de excitación en los átomos, solo que para que haya un rayo láser, hay una necesidad de que sea una estimulación de los átomos e intensificado a través de los espejos que reflejan la luz y aumentan la intensidad, y eso va a producir la necesidad de estimular con energía por un medio externo. ¿Por qué digo esto? ¿Quién que energizó? Fue el Señor. El Espíritu dio esa energía extra, extraordinaria para nuestros adolescentes. Fue el propio Espíritu, ¿no? Tanto es que el rayo láser necesita alinearse y tener una dirección, y necesita promover la coherencia de las ondas y las frecuencias, y la coherencia nada más es que colocar en fase, que todas las ondas de la luz necesitan ser iguales, el mismo largo de ondas y el mismo color, no hay colores diferentes, porque la palabra profética es una sola y promueve esa onda única y también la coherencia está en fase y la intensificación y también una alineación. Eso produce, a través de la ayuda de los capitanes, de los valientes David, nosotros podemos alinear toda esa energía para canalizar con un fin específico, que es el fin que es que la palabra nos está dirigiendo. Gracias al Señor, de una forma macro, le encargo macro este semestre, hay que continuar trabajando con casas de adolescentes, levantando más casas de adolescentes, y también a través de los adolescentes y la ayuda de los capitanes y la ayuda de los intendentes, vamos a hacer la multiplicación de iglesias, y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de usar esa energía y canalizar esa energía por medio de la multiplicación, el número de hermanos en las iglesias, queremos duplicar en un año, y ya hemos recibido varios mensajes de los hermanos, que como volvieron de la conferencia, ellos, principalmente los adolescentes, a través del Ben y Ve, traen más niños, las jóvenes y personas nuevas, entonces ahora es la hora de trabajar, de juntarse, y todos nosotros, junto con los intendentes, vamos a trabajar para que eso suceda. Y gracias al Señor, al mismo tiempo, el Señor nos alineó con la necesidad de los trabajadores, sepevistas y recursos financieros, y nosotros, gracias a Dios, está yendo bien la cuestión de los inversores del reino, y socios del evangelio, y increíble, también por una necesidad del CPEP de San Pablo, necesitamos, las hermanas del Estado de San Pablo resolvieron, promover, ayudar a los hermanos, a conseguir 100 mil reales, para ayudar en la compra de las propiedades del CPEP, del CPEP que fica en Jundiaí, y las reformas que son necesarias para comenzar a usar, y no solo levantaron 200 mil reales, y eso fue en poco tiempo, en una semana, semana y media, entonces, es una cosa increíble, está sucediendo todo eso, yo digo todo eso, por causa de la energía sobrenatural, del Espíritu, que el Espíritu está haciendo eso, entonces, gracias al Señor, vamos a aprovechar el momento, nos vamos a quedarnos, vamos a aprovechar que el Espíritu está con nosotros, su presencia está muy fuerte, y a través de la palabra que está operando, y los jóvenes, adolescentes, intendentes, vamos a hacer, con que la voluntad del Señor sea hecho, en la iglesia, por medio de los trabajadores de la última hora, eso es maravilloso. Esa unión de las mujeres, esas ofrendas fueron maravillosas, fue impresionante, en 30 minutos, ellas comenzaron a hacer ofrendas, en tres días, el valor fue acumulado, fue con una alegría, una fuerza, porque esa palabra, ese Espíritu que está inspirando a toda la iglesia unida, ejecutando esta obra maravillosa del Señor, los adolescentes, los capitanes, los valientes, la intendencia, hombres y mujeres, todos, están al servicio de la iglesia, trabajando en armonía, con coherencia, más el hermano Pedro habló que, es muy importante para los capitanes, insertarlos todos, hay que percibir, la importancia de esta energía, que Dios usó con estos adolescentes, y canalizarlo en todos los servicios, a mí me tocó mucho, en ese momento que estábamos juntos, amén, algo que yo percibí también fue, me llamó la atención fue, que el hermano había hablado en la sala de comunión, los mensajes que hablamos en la conferencia, necesitamos trabajar, no podemos perder tiempo, el hermano Vilacio nos ayuda aquí en la región de Brasilia, lo que decía el hermano Don, decía, hay que aprender a tomar el té, mientras está caliente, gracias a Dios, nos está sirviendo, té caliente a nosotros, debemos tomar este té, vivir este momento maravilloso que estamos, en la vida de la iglesia, no quedarnos observando de lejos, analizando, a ver si va a resultar o no, usted debe vivir este mejor momento, lo que el hermano Andrés habló, y lo que el hermano Pedro habló, las ofrendas generosas que hicieron las hermanas, más de una vez, se propusieron hacer para atender las novedades, las necesidades nuevas de la iglesia, yo nací en la vida de la iglesia, y yo recuerdo que, no me lembro de ver, corazones tan generosos, como nos hemos visto, no recuerdo, haber visto para mi tiempo, corazones generosos, como lo que estamos viendo ahora, considerando, consideramos, que las conferencias, nos han dado resultados prácticos, ahora mis hijas están aprendiendo otros idiomas, estudiando, ahí una de ellas me dijo, papá, yo quiero aprender inglés, porque yo quiero ser misionera, colportora y servir al señor, qué cosa maravillosa, qué cosa maravillosa, el deseo de un adolescente de 11 años de edad, tu deseo, usted podría encaminarla de otra manera a trabajar, más debemos integrarla completamente al señor, ella viene de la conferencia, yo quiero ser misionera, yo quiero ir al exterior, ser colportora, qué le decimos, sí amén, nosotros estamos viviendo el mejor momento, unos años atrás yo era, cuando ellas eran pequeñas, yo conversaba con los hermanos, cuando yo cuidaba de los adolescentes brasileños, yo quedaba preocupada, fue cuando mis hijas llegaran a ser adolescentes, ellas seguro no van a participar del servicio aquí, hoy yo tengo un gran placer de ver la casa de adolescentes, yo veo la transformación de ellas, de nuestras casas, de nuestra escuela, relacionamiento con sus padres, relacionamiento con las personas, a relación, esta vida de la iglesia nos ha invadido nuestros hogares, nos ha transformado, de hecho, yo soy testigo de esto, yo ruego a usted hermano o hermana que está oyendo, no deje pasar este mejor momento de vivir la vida de la iglesia, si nosotros paramos para pensar todos los beneficios que el Señor nos dio con este cambio, con los adolescentes, imagínense cuánta salvación nosotros ganamos, obtenemos como familia, como padres, como nuestros hijos, yo puedo solamente decir que es un milagre, nosotros podríamos estar continuando a atender y perder nuestros adolescentes, era muy difícil de la manera antigua, y era mucho sacrificio, y por más que nuestros adolescentes y jóvenes participaban de las conferencias, aquí, semestrales, a veces es difícil a estimularlos hasta en la facultad, pero allí tan fácilmente las ideologías que le ponen en la cabeza a este mundo, le ponen en su cabeza, alguna cosa faltaba, para que ellos pudiesen tener esa convicción mayor, de aquellos que pasaban en la palabra, pero gracias al Señor hoy vemos totalmente diferente con esta nueva generación, que el Señor a través de la palabra está confirmando, y los está confirmando, están teniendo experiencias vivas, no es que mi papá me mandó ahora, para que venga a la conferencia, ellos tienen la convicción propia mucho mayor, y aman la palabra, y milagros están sucediendo en su vida, y más que eso, nosotros estamos usando esa fuerza en la iglesia, en verdad, nosotros nos sentíamos también, nosotros los grandes, nos sentíamos sin fuerza, para avanzar con la iglesia, y de una manera más fuerte, pero gracias al Señor, el Señor nos dio esta energía, por eso digo, que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, mirando, vamos a aprovechar, estas cosas fantásticas, que el Señor nos dio, que un adolescente de 11 años, ya preocupado, en aprender idiomas, para ser más útil al Señor, que cosa maravillosa, en el pasado no había nada de eso, había una edad, que la apatía, era lo que reinaba, a los adolescentes, y ahora, el Señor está, produciendo una generación útil, en su mano, yo doy gracias al Señor, por eso, y no solo eso, pasivamente, agradecer al Señor, sino que activamente, vamos a aprovechar, que lo que el Señor, quiere que aprovechemos, esta fuerza, para ser la voluntad del Señor, y los, y las demás, edades, van a ir despertándose, y se van a sumar, a esta energía, y vamos a usar esta energía, para realmente, formar un ejército, para traer al Señor, de regreso, este mensaje 5, tenía por título, donde estoy, y a donde voy, entonces, con certeza, es un título, que se refería, a una brújula, que nos dé una dirección nueva, un GPS, una manera más moderna, y nosotros, necesitamos saber, dónde estamos hoy, y cuál es la dirección, hacia dónde ir, y cuál es nuestro destino, si está muy lejos, no, no está muy lejos, pero yo comencé, este mensaje, primeramente, mostrando, ¿para qué existimos? Porque Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, 5, en adelante, hasta el versículo 10, era un texto, que el hermano, le gustaba mucho, sobre todo, en el fin de su ministerio, cuando él comenzó, a dar todo, énfasis, sobre el reino, de los cielos, ahí, en el versículo 10, dice, porque convenía aquel, por cuya causa, son todas las cosas, y por quien, todas las cosas subsisten, que habiendo, y la versión 15, actualizada, deja más claro, que dice, que por causa, de quien, y por intermedio, de quien, todo vino a existir, antes de saber, por el que pese, donde nosotros estamos, y donde vamos, es mejor, queda más claro, que si sabemos, por qué existimos, y para qué existimos, nosotros existimos, por Dios, y la causa, de nuestra existencia, es Dios, entonces Dios, nos creó, para él, y como nosotros, pasamos a existir, es por medio de Dios, entonces, por medio de Cristo, Dios creó, todas las cosas, y creó, todas las cosas, para él, por él, y para él, y también, creo por medio de Cristo, y para Dios, entonces, yo creo, que esta es, la primera cosa, que tenemos que saber, sobre nuestra ubicación, hasta nuestra, nuestra existencia, le debemos a Dios, él es la causa, de nuestra existencia, y por medio de Dios, es que nosotros, pasamos a existir, por eso, que yo leí varios versículos, todas las cosas, versículos, nada de lo que fue hecho, se hizo, y Colosense, 1, 16, que dice, en él, en Cristo, fueron creadas, todas las cosas, en lo que están, en los cielos, lo que están, en la tierra, la visible, las invisibles, sean tronos, potestades, todos, hasta las autoridades, existentes, en la tierra, fueron creadas, por intermedio, de él, por eso, dice, que todo, fue creado, por medio de él, y para él, él, es por intermedio, de él, que nosotros, venimos a existir, y también, él nos creó, para él, eso, nos da, una dirección, como que pese, entonces, gracias al Señor, otra cosa, que era importante, saber, que nosotros, existimos, para Dios, pero, para qué, pero, cuál es nuestro papel, qué hay que hacer, por eso, Efesios, es un libro, tan importante, nos da, todo el camino, capítulo 1, 9 y 10, nos dice, nuestros adolescentes, saben, de memoria, y saben, más que muchos otros, más que muchos cristianos, muchos maestros, de la Biblia, usan ese versículo, para realmente, afirmar, que la voluntad de Dios, es que Cristo, sea la autoridad, sobre todas las cosas, Cristo sea la cabeza, sobre todas las cosas, tanto la de los cielos, como de la de la tierra, y también, él sabe, que para que Cristo, sea la cabeza, sobre todas las cosas, él necesita, de la iglesia, por eso, que Dios, primeramente, lo envió, como hombre, y murió aquí, para redimirnos, y Dios, lo resucitó, como hombre, y como hombre, él se hizo, el hijo primogénito, de Dios, y fue engendrado, por Dios, como dice, en Hechos, 13, 33, en Salmo 2, él se hizo, se tornó, él, yo digo, Jesús, hombre, se tornó, hijo de Dios, porque como Dios, él ya era, hijo unigénito, pero, él, de esta manera, se tornó, entonces, el nuestro, el primer hombre, al ser admitido, por Dios, y él fue, dado como cabeza, a la iglesia, porque, porque Dios, en la resurrección, confirmo, a la suprema grandeza, de su poder, Dios lo resucitó, dentro de los muertos, y Dios, lo, lo levantó, hasta el tercer cielo, lo hizo asentar, a su derecha, y está por encima, de todo, principado, autoridad, todo, autoridad, y nombre, que se nombre, él está, en el punto, más alto, de este universo, y por lo tanto, y con la autoridad, máxima, y Dios, ya, puso, en su resurrección, todas las cosas, debajo de sus pies, por eso, Hebreos 2, nos muestra, que Jesús, fue coronado, de gloria, y honra, como hombre, fue coronado, de honra, y gloria, y todas las cosas, están debajo de sus pies, pero, Dios desea, coronar, a todos los hombres, no solo a Jesús, sino, a todos los hombres, no solo un individuo, sino, al hombre, como iglesia, que la iglesia, sea, también, coronada, de gloria, y de honra, por eso, Dios, quiere, perfeccionó, a Jesús, Dios, Dios, lo perfeccionó, mientras estuvo en la tierra, por medio de sufrimientos, para ser, hoy, nuestro autor, de la salvación, él, continúa, operando, en su iglesia, haciendo con que la iglesia, va venciendo, cada etapa, para que pueda, la iglesia, también, madurar, y llegar a aquel punto, que cuando el Señor regrese, también nosotros seremos coronados, de gloria y honra, para ser introducidos, en la gloria de Dios, que es el destino, final, de este mensaje, gracias al Señor, eso nos da, nos muestra, un camino, por el cual Dios preparó todo, para que nosotros, hoy, en la iglesia, podamos saber, qué es lo que Dios quiere hacer, de nosotros, para dónde vamos, y lo que nos falta aún hacer, gracias al Señor, por la historia de la iglesia, que el Señor nos presentó, en estas últimas semanas, también, nos da, una buena, una buena noción, el camino, que la iglesia fue pasando, por diecinueve, y veinte ciclos, de degradación, y finalmente, el Señor, está queriendo, producir, la iglesia, de acuerdo, con su corazón, la iglesia en Filadelfia, porque, ella, es la que va, a encabezar, y va a hacer, que Cristo, encabece, todas las cosas, para poder, a través de la iglesia, Cristo, encabezar, todas las cosas, entonces, si, estamos en medio, de ese proceso, y, exactamente, a través de la historia, de la iglesia, nosotros podemos ver, dónde estamos, porque, nosotros pasamos, yo vi la reforma, los hermanos unidos, Guasmaní, Wimelí, por Don Yulán, y hoy, gracias a Dios, nosotros sabemos, dónde estamos, exactamente, y lo que falta, y qué dirección tomar, para que Dios regrese, de hecho, hermano, Pedro, ha sido, una enseñanza, para nosotros, esta serie, quien tiene oídos, oiga, yo creo, que una semana, antes de la conferencia, en la estancia, había, hay mucha riqueza, en esta palabra, esta nos da seguridad, percibimos, el camino, por el cual, el Espíritu Santo, fue conduciendo, la iglesia, durante estos siglos, hasta el día de hoy, no quedamos, claro, estamos, en el camino, cierto, adecuado, estamos, caminando, el mismo camino, que el Señor, caminó, siendo, aperfeccionado, conduce, es, es muy rico, saber, para dónde, estamos yendo, teniendo, conocimiento, de esta historia, preciosa, termina, conduciéndonos, a conocer, nuestra identidad, para dónde, estamos yendo, en el pasaje, en el pasaje de los jueces, capítulo 2, se levantó una generación que no conocía la historia, los hechos que el Señor había hecho, y esta generación terminó abandonando al Señor mismo, por no conocerlo, esta es una bendición para nosotros, para esta generación, para estos adolescentes jóvenes, para estos hermanos nuevos, que están llegando últimamente, es una bendición, oímos esta palabra, que nos trae seguridad, que nosotros estamos en el camino correcto, estamos en la dirección del Espíritu, a través de la palabra profética, que nos trae este comando, que nos suple, que nos da la dirección, uno de los hermanos habló en la comunión, en la sala, si nosotros estuviésemos, solamente la Biblia, delante de nosotros, son muchas hojas, para revisar, pero a dónde iríamos, más la palabra del Señor, es capaz de darnos dirección, dirección, donde, donde somos perfeccionados, personalmente, nos da dirección, necesitamos una voz de comando, gracias al Señor, la palabra profética, ha sido, la que nos ha dado esta dirección, es la brújula, que nos da el camino, quedamos impresionados, la cantidad de versículos, que el Señor usa, para que podamos ver esta dirección, cuando escuchamos que estas personas, hablan que hay una, una diferencia, entre la palabra profética y la Biblia, eso, nos impresiona, en el último mensaje, pudimos ver versículos maravillosos, una dirección maravillosa, que el Señor nos ha dado, entonces, saber dónde estamos, y para dónde vamos, ha sido nuestra realidad, gracias al Señor, nosotros estamos seguros, hoy estamos aquí en Brasilia reunidos, estamos en la iglesia, estamos aquí más de 100 hermanos reunidos, presenciando esta live, a ver si al final, podemos presentarlo, son hermanos que están firmes, positivos, que están siendo guiados, por la dirección, que el Espíritu está dando, a través de la palabra profética, rapidito, en cuanto a nuestra existencia, habla, para el Señor y por Él, nosotros, debemos nuestra existencia, y nosotros, vemos una posición externa, en nuestra existencia, es para, para que nosotros, nos volviéramos a Dios, y para que esto pase, a pesar del hombre haber caído, y tener toda esta, más la conducción de la iglesia, a través de esta palabra, nos está, santificando, nos está volviendo, hacia adentro del Señor, si el hombre, hubiese, hubiese dejado, al Señor, en el inicio, no sé cómo sería, la estructura de esta historia, más hoy, cuando, la iglesia fue producida, cuando se perdió, esta dirección, fueron 19, siglos, faltó, esta fuerza de Dios, para llenar, todas las cosas, para encabezarlas, y nosotros, pasamos, por todo esto, como iglesia, esta historia, es un legado, más el momento, que estamos hoy, es el momento, próximo, de Filadelfia, la condición, porque la palabra, profética, nos da esta dirección, no estamos aquí, obedeciendo reglas, ni por conveniencia, ella, toca nuestro corazón, y nos transforma, transforma, todo el mundo, transforma, desde niños, hasta intendentes, los mayores, y esta unidad, que produce, es real, esto está, llenando, y encabezando, todas las cosas, debaixo de una autoridad, maravillosa, no hay como, negar, esta autoridad, maravillosa, esta conferencia, ahora, mas la revelación, no paró, en esta conferencia, la revelación, no se detuvo, y el resultado, de la palabra, tampoco paró, esta es la fe, de que nosotros, vamos a volver, y vamos a agradar a Dios, usando, usando, lo que Gabriel, mencionó, sobre la cuestión, de la Biblia, y la palabra profética, solo recordando, que, desde mucho tiempo, desde el comienzo, de la vida de la iglesia, en Brasil, y también, durante el ministerio, del hermano Don, nosotros sabemos, que hay un pequeño grupo, de personas, que viven, intentando, minar, a los hermanos, diciéndole, que nosotros, no necesitamos, de toda la palabra, que ya tenemos, la Biblia, tenemos que enfatizar, leer la Biblia, y a la Biblia, eso es un engaño, Satanás engaña, que desde la reforma, desde el siglo XVI, los cristianos, tienen la Biblia en la mano, pero la degradación, continúa actuando, y no consiguieron salir de eso, entonces, no es una cuestión, de la Biblia en sí, sino de la revelación, que está en la Biblia, del hablar de Dios, a través, de los apóstoles, de sus canales, desde los hermanos unidos, se comenzó, a esforzar, y traer más luz, a la iglesia, pero como la iglesia, aún no tenía, un vaso, para recibir la palabra, por eso el señor, tuvo que restaurar, a través de Guasmaní, Guenelí, restaurar la iglesia, y entonces, hermano Don también, entonces, hoy tenemos un vaso, para poder recibir la palabra, y entonces, estas condiciones, fueron necesarias, no voy a entrar en detalles, pero aún, son insuficientes, necesitamos, tener condiciones, suficientes, que es, propiamente, seguir, el gobierno, de la iglesia, entonces, la iglesia, necesita ser, gobernada, por la palabra, que sale, de la boca, de Dios, eso es un punto, que está bien, desde el comienzo, de la Biblia, porque está negligenciado, y solamente, en este fin de los tiempos, es que, el señor, consiguió, mostrarnos, y con lo poco, que estamos practicando, miren, cuánta bendición, estamos obteniendo, por eso, que esta cuestión, de decir, no, no necesitamos la Biblia, ah, sí, cuando yo comencé, a enfatizar, la palabra profética, la palabra, las personas, comenzaron a combatir, la palabra profética, no les gustaba, decían, que solamente, teniendo la Biblia, entonces, volvieron de nuevo, a ese punto, pero, gracias a Dios, los hermanos, han visto, que esa palabra, ustedes perciben, que ninguna revelación, viene, de la nada, la revelación, viene, encima, de la palabra, de la Biblia, y nosotros, vamos a la Biblia, y el Espíritu, nos revela, nos trae la revelación, y entonces, ahí se torna, la palabra, rema, y la palabra, rema, es la palabra, que se necesita, en el momento, que es la palabra, que sale de la boca, de Dios, y eso es lo que hizo, toda la diferencia, hasta nuestros días, ahora, con relación, al GPS, donde estoy, a donde voy, tenemos la necesidad, de reconocer, la naturaleza, de la obra, de Dios, por eso, en el medio del mensaje, yo hablé un poco, de que, todo lo que, estamos viviendo, esta lucha, es una lucha, de reinos, y esa lucha, de reinos, no es solamente, una lucha, del bien, contra el mal, mucha gente, entiende, que es el bien, contra el mal, no, yo quise, yo quise, y quise, y quise mostrar, que es una lucha, que Dios, quiere establecer, su gobierno, en vida, el reino, en vida, contra, el reino, sin vida, lo máximo, que Satanás, consigue, hacer en su reino, es un reino, sin vida, ¿por qué? Porque él no es vida, Dios es vida, y la vida, está en su hijo, Jesucristo, entonces, fuera, saliendo fuera de Dios, usted no tiene vida, entonces, no es posible, tener un reino, en vida, fuera de Dios, Satanás solo puede, hacer un reino, sin vida, y el reino, sin vida, en todas, estas cosas, que nosotros, vimos, es lo que actúa, en el mundo hoy, y Satanás, es el príncipe, de este mundo, gobierna el mundo, tiene el mundo, en su mano, pero Dios, quiere restaurar, un reino, en vida, y lo está haciendo, a través de la iglesia, pero toda vez, que la iglesia, despreció, la palabra, por medio, de sus profetas, que es la palabra, el propio Dios, gobernando la iglesia, a través de la palabra, en vida, pero cuando usted, desprecia la palabra, usted termina cayendo, en la iglesia, se torna también, una organización, sin vida, entonces, desde el siglo II, comienza a caer, en el gobierno, de los obispos, porque, porque, porque no había, ya no tenía, la palabra, que salía, de la boca, de Dios, a través de los apóstoles, de la enseñanza, de los apóstoles, para que la iglesia, siga adelante, a través de la comunión, de los apóstoles, y los hombres, pasaron, a tener, que hacer, una organización, un gobierno humano, para dar, una dirección, a la iglesia, y eso, no es lo que Dios, quiere, eso no es la iglesia, la iglesia, es un reino en vida, por esto, esos 19 siglos, que no pudimos, volver, al punto, de inicio, en lo cual, Dios quiere, gobernar, en vida, entonces, gracias a Dios, cuando se restaura, la palabra, que sale, de la boca, de Dios, la palabra, rema, eso restaura, el gobierno de Dios, porque Dios, habla, da dirección, y gobierno, y nos cabe, a nosotros, oír, acatar, obedecer, y practicar, y el resto, la palabra, hace, eso, hace parte, de nuestro que pese, y lo que estamos, haciendo acá, yo realmente, hablé, Gabriel, que, que tenemos que, que, aquel que enfatiza, sólo ir a la Biblia, la Biblia, es un mapa enorme, pero, usted tiene un mapa enorme, pero, usted no sabe, ni dónde está, ni para dónde usted va, entonces, si usted tiene la Biblia, pero necesita, la palabra, rema, para, ubicarlo, y darle dirección, por eso, Juan, capítulo 17, es un capítulo, que lleva, realmente, que nos lleva, a tener, la claridad, de lo que Dios, quiere hacer con nosotros, porque, él quiere reinar, en vida, él quiere introducirnos, a las cosas, más profundas, en la cuestión, de la vida, por eso, yo, use Juan 17, primero, Juan 17, los hombres, que el Padre, le dio al Hijo, versículo 6, he manifestado, tu nombre, a los hombres, que del mundo, me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado, tu palabra, yo, quiero que ustedes, yo golpeo, en este punto, bien firme, ¿por qué? Porque son, esto, lo que realmente, permite, que Dios gobierne, a través de Cristo, estos hombres, esto es la iglesia, en Filadelfia, son los hombres, que Dios, le dio, que Dios, le dio a Jesús, y ellos, guardan la palabra, son personas, que no confían, en su capacidad, de organización, en su capacidad, de hacer la obra, de Dios, ellos solamente, guardan la palabra, entonces, ¿quiénes son estos? Son, es la iglesia, en Filadelfia, porque la iglesia, en Filadelfia, comienza diciendo, ¿cómo? Conozco, que tienes poca fuerza, pero, han guardado, tu palabra, han guardado, mi palabra, y no han negado, mi nombre, es una iglesia, que reconoce, que no tiene capacidad, de hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios, es hecha, por la vida, ¿qué hombre, tiene vida en sí mismo, como origen de la vida? Ningún, no tiene, solo Dios, puede hacer eso, Dios, es capaz de hacer su obra, porque la obra, es hecha por la vida, entonces, ellos han guardado, tu palabra, ahí vamos al versículo 8, Juan 17, 8, porque las palabras, que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido, verdaderamente, que salí de ti, y han creído, que tú me enviaste, estas son las palabras, que Jesús, les recibió del Padre, y les ha transmitido, a estos hombres, y estos hombres, cuando reciben la palabra, es que perciben, que de hecho, que Jesús, fue enviado por el Padre, ahí entonces, el objetivo, este trabajo, el objetivo, el trabajo de la palabra, es un objetivo práctico, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, entonces, el objetivo, de este trabajo, de este reinar en vida, es introducirnos, en la unidad, del Padre con el Hijo, si él está, introduciéndonos, para dentro de la unidad, del Padre y del Hijo, él nos está invitando, para entrar en esa unidad, y ser uno también, ustedes pueden decir, guárdalos, estamos haciendo, estas afirmaciones peligrosas, no, es verdad, si él nos está invitando, para ser uno, como el Padre y el Hijo, son uno, entonces, él nos está invitando, para participar, de esa unidad, orgánica, ahí usted va a decir, no, usted está exagerando, está mucho lo que dice, pero miren el 21, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, sean uno, en nosotros, ahí ya no tenés, cómo huir de esto, para que el mundo crea, que tú me enviaste, la gloria, que me diste, yo les he dado, entonces, no es solo la unidad, sino que también, él también nos quiere introducir, en la gloria del Padre, pero la gloria, es algo, temprano baja, la gloria, tiene una finalidad, la gloria, es para que seamos uno, la gloria de Dios, nos va a introducir, en esa unidad, orgánica, de lo que Dios es, para que sean uno, así como nosotros, somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, entonces, el reinar en vida, lo que Dios quiere producir, en la iglesia, es que nosotros, seamos introducidos, por la gloria de Dios, en esa unidad, orgánica, que el Padre, tiene con el Hijo, él quiere que participemos, en esa unidad, no seamos un elemento extraño, algo, fuera, no, que seamos parte, de esa unidad, miren que cosa maravillosa, es exactamente, esa es la vid verdadera, que nosotros somos, los ramas, que participamos, de ese organismo vivo, universal, que es el Dios triuno, y nosotros somos parte, de eso, entonces vemos, somos introducidos, en la unidad, por la gloria de Dios, somos ingestados, en la gloria de Dios, y más que eso, también en el amor, de Dios, que yo no hablé todavía, versículo 24, Padre, aquello, que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado, desde antes, de la fundación del mundo, entonces, toda la historia, que posibilita, introducirlo, en esta unidad, por la gloria, es con amor, porque el amor, es el que uno, todas las cosas, versículo 26, y les he dado, a conocer tu nombre, y lo, y lo daré, a conocer a mí, para que el amor, con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos, miren, entonces, todo esto, solamente es posible, porque hay un amor, que nos aglutina, que nos une, gracias al Señor, ese reinar en vida, ese gobierno en vida, que está sucediendo, en la iglesia, es mucho más, de la simple teología, doctrina, que nosotros aprendimos, en el pasado, es realmente, una cosa, muy profunda, una cosa, muy orgánica, que el Espíritu, está haciendo, por medio, de santificarnos, a través de la verdad, la palabra de Dios, y la verdad, y nosotros, estamos siendo, transformados, metabólicamente, eliminando de nosotros, todas las cosas, del viejo hombre, y el Señor, colocando su naturaleza, y vida en nosotros, y de esta manera, Dios, consigue, a través de su gloria, insertarnos, y colocarnos, en esta unidad, y esa unidad, solamente es posible, porque está el amor, de Dios, para unirnos, y aglutinar, una cosa, muy linda, muy linda, y perfecta, y profunda, por eso, que en términos, de naturaleza, esto es el GPS, para donde nosotros, estamos yendo, a donde Dios, nos quiere llevar, a ese estado, y cuando estamos, en ese estado, vamos a ser, como Apocalipsis, 22, uno, que seremos, el tabernáculo, de Dios, y los hombres, y entonces, Dios habitará, con los hombres, y Dios, con nosotros, Dios, con ellos, será, y Dios, para, y siempre, miren, que cosa hermosa, lo que el Señor, nos tiene propuesto, habitar con un hombre, el deseo, de Dios, siempre fue, que el hombre, habitara con Dios, el principio, del tabernáculo, para que el Señor, pudiese habitar, en el medio, el principio, del tabernáculo, era, para que Dios, pudiese habitar, en el medio, el deseo antiguo, de Dios, para tener, esta unidad, maravillosa, nosotras somos, tan llenos, de impurezas, de fallas, llenos, de cosas, que ofenden al Señor, y desagrada, mas esta palabra, nos está limpiando, mientras, mientras, nos somos más limpiados, nos aproximamos, más a Dios, como usted dijo, hace poco, es un poco, difícil de explicar, por medio, la gloria, nos hemos inserido, en esta unidad, nosotros, seremos, vinculados, introducidos, en esta unidad, a través de la gloria, estas cosas, no son fácil, de ser explicadas, esto no es fácil, de explicar, porque no son, docrinarias, a la verdad, estas son, una realidad, para ser, vivida por nosotros, esta gloria, que no es estática, es una fuerza, que, trabaja, está operando, y Dios, ha hecho, este trabajo, a través de la palabra, de hecho, nos ha introducido, en esta gloria, como usted habló, hace poco, como la expresión, de vuelta a Dios, conducidos, a gloria, es volvernos, al principio, es un camino, que vuelve, que vuelve a Dios, eso es, fuerte, es algo que, hasta, a nuestro vocabulario, es vital, para ayudarnos, a expresar, con palabras, grandioso, con, 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 cuán hermoso, es este trabajo, que Dios está haciendo, a quienes somos, nosotros, para participar, de una unidad, tan perfecta, con Dios triuno, la palabra, nos está limpiando, y el Señor, nos está glorificando, a través de esta palabra, que nosotros, para que podamos, participar, de esta unidad, el mundo, el mundo, prega una unidad, tal vez, nos vivimos, el mundo, habla de una unidad, basado, en lo que, aprendimos, en el mundo, en los vínculos, personales, baseado, en, 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 una unidad, basada, en, que no son, espirituales, el Señor, nos está libertando, de todo, ese formalismo, estructura, Dios quiere, un gobierno, en vida, quiere, introducirnos, esta perfecta, unidad, de vida, no es una unidad, basada, una unidad, basada, en cualquier estructura, humana, una unidad, como nos nunca, vivimos antes, para él, nos quiere llevar, a vivir, una unidad, como nunca, la vivimos antes, cuando hablamos, de vida antes, era muy, doctrinario, para mí, pero tampoco, sabía, lo que era, ser espiritual, y yo pensaba, que era mejorar, a sí mismo, y yo pensaba, que era madurez, espiritual, nos llenaría, a reinar, en vida, más esta palabra, de santificación, de la gloria, siendo transmitida, a fin de que seamos uno, como nosotros lo somos, como yo estoy en ti, él es en mí, ellos en mí, es diferente, en el pasado, era muy doctrinario, mas hoy, podemos ver, que esta palabra, está trabajando, en esto, esperamos en sí, en esto, que, es la dimensión, de Dios, que está llegando, a nosotros, a través, de la palabra profética, esta vida, está llegando, va, va, va a llegar, hasta un punto, en el cual, nuestro cuerpo, va a ser el límite, a que, cuando nuestro cuerpo, se ha revestido, de la otra naturaleza, ahí llegará, el final, de este momento, yo soy muy impuro, yo no sé, ni por qué hago esto, porque nuestro tabernáculo, aún está aquí, mas, esta palabra, nos está llevando, a romper, esta última frontera, esto es lo que yo veo aquí, vamos hacia allá, vamos a continuar, es por eso, el conflicto, que tenemos, cuando nosotros, abrimos los ojos, estamos viviendo, en un mundo, sistemático, organizado, aún no tiene gobierno, por la vida, todo es por una, organización, a través de la capacidad, del hombre, de las diputas, competencias, luchas, para subir en la vida, ganar un espacio, nosotros vivimos, en ese mundo externo, pero por otro lado, de nuestra condición interna, es totalmente diferente, por eso Jesús dice, en Mateo 20, a su discípulo, en el mundo, en el mundo, los gobernadores, ponen dominio, sobre el pueblo, las autoridades, ejercen autoridad, pero entre ustedes, no es así, en el reino, en vida, no es así, ese es nuestro conflicto, aún estamos en el mundo, vivimos en el cuerpo, que está sujeto, al sistema del mundo, por eso que Jesús, en su oración al Padre, en Juan 17, dice, dice, 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no ruego, que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal, y él dice, de nuevo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no tengo más tiempo, para hablar más, de ser del mundo, pero gracias al Señor, estoy preparando, los bosquejos, del mensaje, para la conferencia, y vamos a ver, en primera de Juan, capítulo 2, él habla sobre el mundo, y yo voy a poder hablar, de una manera más detallada, sobre ese asunto, entonces, solamente, nosotros para saber, todavía, nuestros ojos, todavía, ven día, día, este gobierno, sin vida, pero por otro lado, nosotros, vivenciamos, gracias a Dios, hoy estamos viviendo, la vida de la iglesia, una vida de la iglesia, tan feliz, una vida de la iglesia, tan maravillosa, no que no tengamos, sufrimiento, no tengamos trabajo, que sudemos, cada día, no, pero, pero que tenemos, una realidad interior, en nosotros, por el lado de afuera, tenemos el mundo, sistematizado, pero por el lado adentro, como iglesia, vivimos, un mundo espiritual, esencial, totalmente, gobernado, por la vida, eso, es lo que nos da, alegría, de vivir, hoy, en la vida de la iglesia, y estamos, yendo hacia eso, va a llegar, un día, va a llegar, un día, en que no necesitaremos, de este cuerpo, porque, nuestra alma, tiene que ganar, entender, espiritualmente, el primer elemento, que recibe, la palabra, es nuestro cerebro, aún, necesitamos leer, o escuchar, entender, con nuestro cerebro, para que el cerebro, pueda transmitir, a nuestra alma, y nuestra alma, sujetada, al espíritu, ganamos revelación, ganamos, entendemos, espiritualmente, de cualquier manera, aún, dependemos, del cerebro, yo comenté, en la sala de comunión, que un día, cuando, cuando se dio, de otro cuerpo, de la gloria, y salgamos, de este cerebro, de este cuerpo, no dependeremos, más, de procesar, el cerebro, nuestra mente, va a estar, conectada, directamente, a Cristo, es la palabra de Dios, entonces, todo lo que Dios, desea hablar, no más, es verbalizado, por otras expresiones, de palabras, de vocabulario, no, va a ser, un entendimiento, espiritual, inmediato, instantáneo, cuando Dios, quiere una cosa, Cristo, va a hablar con nosotros, no de esta manera, de ahora, como hoy es, sino que, Él, como la propia palabra, Él nos va a dar, un entendimiento, inmediato, instantáneo, y no vamos a perder tiempo, leyendo, inmediatamente, ya tendremos, la convicción, de lo que Dios habla, entonces, todo será, de otra manera, de cualquier manera, en cuanto, vivimos en este cuerpo, estamos acá, luchando, para vivir, la vida de la iglesia, gracias al Señor, en la esfera celestial, por eso, porque el hermano, Mauricio, puso, en el local, de la iglesia, en el horizonte, un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo comienzo, eso se refiere, vivimos en esta carne, pero vivir, en resurrección, en otra esfera, gracias al Señor, entonces, para terminar, Andrés y Gabriel, como yo terminé allá, hablando de los inversores, del reino, y socios del evangelio, estos pocos minutos, yo les quiero decir, a los hermanos, que el mundo, el mundo sistematizado, en el que vivimos, nos distorsionó, el gobierno, de Dios, en la iglesia, y creyendo, que el hombre, es capaz, que gobierne, no, es la palabra, de Dios, que gobierne, entonces, el mundo, no es la idea, equivocada, y caímos, en esa trampa, pero gracias a Dios, hoy estamos, muy claros, con relación a eso, y la segunda influencia, del mundo, que en el mundo, por causa, de un gobierno, sin vida, hay necesidad, de competir, disputar, de uno, serruchar el piso, de otro, tenemos envidias, celos, contiendas, rivalidades, vanagloria, todo, eso, es un gobierno, sin vida, y eso, vino a la iglesia, pero la iglesia, es un gobierno, en vida, no, hay absolutamente, esa cuestión, de disputar un espacio, de tener seguidores, de ser un predicador famoso, no tiene nada de eso, soy un miembro, del cuerpo de Cristo, recibo la palabra, y la circulación de vida, como la sangre, como miembro, del cuerpo de Cristo, para edificarme, junto con otros, y apenas, busco funcionar, según, la función, que Dios, me colocó en el cuerpo, no tengo ambición, no tengo envidia, de nosotros, no compito, con nadie, pero, el amor, impera, entre nosotros, entonces, Dios, nos despertó, con respecto, a la jerarquía, clericalismo, nosotros, somos miembros, uno del cuerpo, pero, en el tercer punto, fuimos muy perjudicados, en el sistema del mundo, todo el mundo, funciona con dinero, no, hay manera, de que alguien, no use dinero, entonces, para sobrevivir, necesitamos, dinero, recursos financieros, eso, es, en el régimen, comunista, o socialista, todos aún, están, cayendo, en la necesidad, del dinero, entonces, nosotros, con relación, a ese, a esta nueva, esfera, que vivimos, en la vida de la iglesia, en resurrección, nosotros, no percibimos, cómo necesitamos, dinero, día a día, en cosas legítimas, para sustento, a nuestra familia, no estamos, trabajar, estudiar, tener habilidad, ser perfeccionados, entrenados, para poder, subir en la vida, todo eso, no es, equivocado, no entiendan, mal, lo que yo digo, no, no quiero, no entiendan, mal, que nosotros, necesitamos, sí, educarnos, perfeccionarnos, y crecer, en la vida, pero, nosotros, necesitamos, aprender, como el Señor Jesús, que somos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y Dios, no nos sacó del mundo, Jesús, apenas, oró, para que el Padre, nos guarde, del mal, y este mundo, no tiene manera, y nosotros, estamos en el mundo, pero tenemos que ser, guardados del mal, y cuál, el mal, con respecto al dinero, es que, imperceptiblemente, nosotros, terminamos, siendo dominados, el dinero, aún ejerce, mucho poder, sobre nosotros, mucha fascinación, o aún mismo, miedo, inseguridad, por falta de dinero, todo eso, es un dominio, nosotros, no tenemos que estar, sobre ese dominio, que el Señor, nos pueda liberar, así como Lucas 8, hecho, aquellas mujeres, que fueron curadas, de ese dominio, del dinero, ellas, pasaron a ser, las intendentes, que cuidaron, de la logística, y de las necesidades, financieras, del Señor Jesús, para el poder, de ciudad en ciudad, y aldea en aldea, predicando el Evangelio, del Reino, hoy es lo mismo, entonces, gracias al Señor, necesitamos trabajar, en los inversores, del Reino, y varias regiones, están trabajando, muy bien, en que están, alcanzando, entre 200 y 300 cuotas, en cada región, y la región 8, ya juntó, la capital, y el interior, de San Pablo, estamos en 700 cuotas, ya, y claro, que una parte, hay una necesidad, para la propia región, pero lo principal, también es suplir, la obra como un todo, gracias al Señor, yo quiero, primeramente, decirle a ustedes, que quien asumió, estas cuotas, vamos a ser fieles, no vamos, durante el tiempo, no honrando, nuestro compromiso, de aquí en adelante, vamos a ser, hombres celestiales, serios delante del Señor, los votos que hacemos, delante del Señor, vamos a llevar, en serio, ah, bueno, está bien, este mes, no tengo dinero, no falte a su compromiso, vamos a ser serios, y también, los socios del Evangelio, para aquellos, que no pueden alcanzar, la cuota, pero, lo que el Señor, le da, también, si quiere participar, puede ser, un real, cinco, diez, cien reales, lo que usted tenga, no importa, lo que importa, es que tenga un corazón, de participar, y ese socio del Evangelio, principalmente, es para atender, mantener la obra, en la región, para que cada región, pueda avanzar, tener casa adolescente, ese pep, tener corporatores, casa de corporatores, ir avanzando, vamos a ser fieles, al compromiso, que asumimos, entonces, yo quiero terminar, diciendo lo siguiente, que los inversores del reino, van a poder, ayudar a la obra, en general, solo, voy a decir, algunas necesidades, gracias al Señor, del Congreso de las Mujeres, que sucedió en la estancia, cuando yo apenas, suspiré, yo no pedí, suspiré, que necesitábamos, doscientos mil reales, para terminar, la obra, en el espacio, pan de vida, las mujeres, que estaban, en el Congreso de las Mujeres, no perdieron tiempo, ellas, en una semana, levantaron, doscientos mil reales, y ya, pusieron en la cuenta, eso fue un efecto, impresionante, pero como si no bastase eso, ahora, en poco tiempo después, surgió otra necesidad, para comprar, una propiedad, para el CEP de San Pablo, en junio de ahí, y encontramos, una excelente propiedad, íbamos, a entregar, quinientos, cincuenta mil reales, para, como ingreso, entonces, necesitamos, hacer también, reformas, en ese lugar, y las hermanas, se consiguieron, ya, cien mil reales, ellas, en pocos días, consiguieron, más de doscientos mil reales, entonces, solo, solo, solo viendo, para creer, que son milagros, que suceden, en nuestros días, y principalmente, por parte, de las hermanas, que gracias, al ejemplo, de Lucas 8, el señor, da una gracia especial, para que ustedes, vean, estamos en una obra, en general, necesitamos de dinero, y estamos guardando, también, para la conferencia, en Johannesburgo, en África del Sur, hay una necesidad, de, hospedar, líderes, de otros países, de África, tenemos que pagar, sus almuerzos, y sus hospedajes, y entonces, estamos reservando, un dinero, para eso, y quiero decirles, que actualmente, estamos queriendo, mejorar, después, de esta pandemia, nosotros queremos, de nuevo, mirar, de nuevo, hacia la estancia, porque la estancia, es el lugar, que usamos, para ministrar la palabra, para tantas cosas, que están sucediendo, yo pienso, junto con los hermanos, yo pienso, en ya, estamos queriendo, estamos queriendo, climatizar el auditorio, gracias a Dios, nosotros tenemos, personas en la estancia, que el Señor, nos dio con dones, que están consiguiendo, restaurar, los equipos, de aire acondicionados, debajo, del, del entrepiso, y vamos a gastar, menos dinero, que lo que pensábamos, y ya están listos, para funcionar, y vamos a, climatizar, la parte de adelante, entonces, nosotros buscamos, la manera, más económica, y eficiente, y estamos pensando, y gracias al Señor, mucho más, de lo que yo imaginaba, yo pensaba, que dos, a tres millones, de reales, para climatizar, pero gracias al Señor, solo están faltando, 750 mil reales, para dar, climatizar, el auditorio, entonces, yo quiero trabajar, esto, para que en enero, tengamos el auditorio, climatizado, solo, solo para que sepan, los hermanos, tenemos 750 mil, para juntar, y también, el centro de convivencia, el, el techo, ya se está goteando agua, y hay, eso es de tejas, y necesitamos cambiar, todas las tejas, inmediatamente, y solo eso, también, necesitamos, 150 mil reales, es otra necesidad, y aún, en el futuro, yo pienso, hacer otro piso, en el centro de convivencia, porque tenemos, una altura, bastante, suficiente, para hacer un otro piso, y hacer, seis grandes salas, abajo, para diversos eventos, y encima, hacer, un auditorio, para 1200 personas, eso va a ser, muy útil, para nosotros, y va a ser, muy útil, para los eventos, que nosotros, estamos alquilando, también, en el área de, donde se distribuye, alimentos, está muy fea, entonces, estamos queriendo, restaurar, y, 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 que sea también, un lugar de eventos, y eventos, y alquilar, vamos a gastar, más 400 mil reales, entonces, son, son, es dinero, que nosotros, vamos a necesitar, y gracias al señor, yo creo, que, es decir, a través de los inversores, del reino, de cada región, que no, fuera insuficiente, y si no es suficiente, nosotros podemos, promover una ofrenda, específica, para un ítem de eso, entonces, yo, ya paso esto, para todos los hermanos, para hacer una previa, y anticipando, lo que va a suceder, en la conferencia, lo que iba a hablar, en la conferencia, en septiembre, para que los hermanos, sepan, de nuestras necesidades, yo creo, hermanos, que el señor, nos va a bendecir, y nos está bendiciendo, y estas necesidades, apenas indican, que el señor, está avanzando, y quiere avanzar, mucho más, entonces, yo creo, que el señor, nos va a suplir, con los recursos, y un ítem más, queremos, llenar, nuestro cepé, cada hermano, que nos esté escuchando, comprometa, comprometa, a levantar, un cepedista, un cepedista, usted puede ir a la calle, contactar personas, orar por la persona, y puede decirle, a la persona, que usted tiene, un perfil, no quiere ser misionero, venga al ceped, usted va a ser un misionero, y servirá al señor, ese llamamiento, va a ser atendido, por muchas personas, vamos a llenar, nuestro ceped, de cepedistas, y vamos a tener, muchos colportores, porque para evangelizar, y predicar el evangelio, toda la tierra habitada, es la necesidad, de muchos colportores, muchos trabajadores, entonces cada uno de nosotros, debe ser un promotor, para que estos trabajadores surjan, amén, 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 sí, amén, sí, amén, aleluya, aleluya, por la libertad, por las cosas prácticas, hoy, muy fiel entre nosotros, hoy tenemos un grupo muy fiel, que se mueve con simplicidad, y dice sí, amén, para hacer estos encargos prácticos, es así, estamos ya en el tiempo hermano, puedo mostrarle a los hermanos, un grupo bueno, de la iglesia en Brasilia, de la iglesia en Brasilia, de la iglesia en Brasilia, ¿dónde están ellos? Amén hermanos, amén, 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 somos uno desde Brasilia, desde Brasilia, hagan la oración para bendecir a las personas, amén, señor Jesús, gracias señor por esta live, gracias por la palabra profética, gracias por la dirección del espíritu, siga conduciendo al hermano Pedro, denle la dirección, para que las iglesias, sigan seguras, en el camino que usted nos está mostrando, gracias por cada encargo práctico, que usted está trayendo esta noche, diciendo sí, amén, queremos apreciar más la palabra profética, traer más pistas, para hacer la obra del señor, queremos más, producir socios del evangelio queremos traer al Señor de vuelta no tenemos capacidad alguna queremos ser miembros fieles que ejecutan su función para edificar el cuerpo de Cristo gracias por la vida del hermano Pedro del hermano Andrés por los demás hermanos que se han consagrado amén muchas gracias gracias hermanos Andrés y Gabriel, buenas noches a todos gracias